Los mejores alimentos anti-envejecimiento Los mejores alimentos anti-envejecimiento que nos ayuden a evitar los problemas relacionados con el paso del tiempo. El paso del tiempo nos puede afectar o no eso depende de nosotros. Si no queremos lucir una piel arrugada podemos aprovechar las bondades de ciertos alimentos anti-envejecimiento. Ricos, naturales y nutritivos. Una buena salud de la piel comienza con una buena dieta. No lo olvides. Los mejores alimentos para lucir una piel joven no hay dudas, todos queremos vernos con varios años menos cuando llegamos a cierta edad. Si no quieres pasar por el quirófano y optas por llevar una alimentación saludable podrás lucir una piel joven y radiante sin problemas. Presta atención a los siguientes alimentos anti-envejecimiento, aceite de oliva también en este grupo añadiremos el fruto, las aceitunas. El aceite de oliva nos aportan una buena cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y oleicos que mejoran la salud arterial al reducir la presión sanguínea y regular los niveles de grasa en sangre. El aceite de oliva es muy consumido en los pueblos mediterráneos y por ello la expectativa de vida es superior en esta zona. Mantiene la piel hidratada y sana si lo agregamos a las ensaladas o cualquier otro platillo. Además es riquísimo. No olvides que el mejor aceite es el virgen de primera prensa. Añade también unas aceitunas a tus platillos de vez en cuando. Su siesta comida oriental tiene cada vez más adeptos en Europa. Es un alimento nutritivo que nos aporta una buena cantidad de nutrientes, sobre todo, el selenio incluido en las algas, un mineral con propiedades rejuvenecedoras. La salsa de soja empleada en el sushi consumida en pocas cantidades nos ofrece grasas insaturadas que actúan como antioxidantes. Y no podemos olvidarnos del salmón o el pescado que lleva esta receta, ya que tienen ácidos grasos omega 3 que evitan los daños provocados por los radicales libres y que se pueden ver en la piel. Por lo tanto, una o dos veces al mes, date el gusto de consumir algunas piezas de sushi. Ajo comparte muchas propiedades con la cebolla y por eso no podemos dejarte comerlos en conjunto. Las sustancias volátiles derivadas del azufre y que provoca el característico aroma del ajo es también nuestro gran aliado en salud y estética. Los flavonoides que aportan, como, por ejemplo, la quercetina, pasan rápidamente al torrente sanguíneo y se excretan a través de la piel y los pulmones. Además pueden fluidificar la sangre, regular la presión sanguínea y eliminar hongos y bacterias. Cúrcuma conocida por su color anaranjado y el sabor especial que le aporta a las comidas, la cúrcuma contiene fitoquímicos que actúan como antiinflamatorios y tienen propiedades anti-envejecimiento. Así, retrasa el envejecimiento prematuro y ayuda en momentos de estrés. Una pizca de cúrcuma en tus platillos favoritos y te verás mucho más joven. Chocolate, ¿estás buscando una coartada perfecta para comer chocolate? Aquí tienes una excusa ideal, es antioxidante y previene el envejecimiento de la piel. Pero atención porque no puedes comer toneladas de chocolate cada día, así como tampoco cualquier tipo. Para disfrutar de sus bondades tendrás que conseguir el más puro posible ya que el cacao es el artífice de su poder anti-envejecimiento. Avena además de usarla como ingrediente para una mascarilla facial exfoliante, este cereal consumido en el desayuno junto con un yogur o leche sirve para perder peso y quemar grasas. Además, al aportar fibras solubles nos permite comer menos, eliminar el estrés y reducir los nervios. La avenina es su sustancia más importante y la encargada de que nos veamos más jóvenes, con una piel radiante y, sobre todo, un ánimo espectacular. Justo lo que necesitamos. Jamón serrano este es un ingrediente que no falta en las casas españolas, y es un importante alimento por su valor nutritivo y proteico. Evita la pérdida de masa muscular relacionada al envejecimiento. Al tener grasas saturadas e insaturadas se recomienda comerlo con moderación. Es una gran fuente de minerales y vitaminas, pero cuidado, porque para su elaboración también se usa sal en cantidad, no es aconsejado para aquellos que sufren hipertensión o problemas cardíacos. Puedes comer jamón serrano de vez en cuando. Eso sí, procura no saltearlo con aceite para que mantenga sus virtudes saludables. Vallas. Vallas los frutos rojos en general tienen muchos antioxidantes acumulados en tan pequeño tamaño, de ahí sus colores intensos. Las vallas son fuentes de muchos nutrientes que permiten reducir los dolores y la hinchazón. Además, son ricas en vitaminas E y C, relacionadas con la salud de la piel. No dudes en consumirlas en jugos, postres y batidos. Te recomendamos, moras fresas arándanos frambuesas grosellas un párrafo aparte se merecen las cerezas, repletas de fitoquímicos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que la convierten en la mejor fruta anti envejecimiento que existe. La cereza evita los problemas articulares relacionados con el paso del tiempo y también reduce los dolores musculares luego de hacer ejercicio. Mantendrá joven no solo la piel, sino también el corazón, ya que limpia las arterias de grasa. El brócoli es también llamado brécol, así como también toda la familia de coles, de bruselas, col blanca, col rizada, etc. Tiene sustancias que previenen la aparición y expansión de tumores. Además el brócoli activa la eliminación de toxinas y células cancerígenas. Para aprovechar todas sus funciones es mejor cocinarlo al vapor, de lo contrario. Perderá muchos nutrientes. Perderá los mascaras. . El momento es que cre sea quitar dos frameworks c. la vitamina C. administrators etc. x